En nombre de la Municipalidad de Plaza Huíncul, le damos la bienvenida a la firma del convenio entre la Subsecretaría de Discapacitación de la Municipalidad de Plaza Huíncul y el Centro de Estudios Terciales del Comago de CETEC. Nos acompañan en esta ocasión, señor Intendente Municipal de la Ciudad de Plaza Huíncul, Carlos de la Raza, Presidente del Consejo de la Ciudad de Plaza Huíncul, el señor Daniel Vidondo, el Delegado Regional de Comarca Petroleras, señor Rubén García, concejales de la Ciudad de Plaza Huíncul, señora Liliana Góz, también Viviana Casado, invitación especial a la señora concejal de platea, Valena Reza. Nos acompañan el Rector, Tomás Mayo Castaño, en representación del Centro de Estudios Terciales del Comahue y también Leandro Mayo, coordinador del CETEC. Agradecemos la presencia de la Subsecretaria de Discapacitación, señora Soledad Venda, la señora Emilia Suárez, coordinadora del Anexo de la Ciudad de Puerto Rico, secretarios, subsecretarios, directores, medios de comunicación y público en general.